Una visita al departamento y en este caso a la intendencia, no es la primera. Por supuesto hemos tenido diferentes actividades a nivel de la intendencia del ejército de la región, también con el general jefe de la región militar, que tiene también una importante actividad de complemento, que no es solo el comité de emergencia, sino que estábamos repasando diferentes instancias, desde el cuidado de algunos campings, desde convenios también de obras, etc. Así que en este caso con el comandante en jefe, una linda charla y más que nada repasando estos temarios, entre otros también de la situación general de la región, del país, en cuanto a la importancia de la cooperación entre las instituciones públicas por el bien de la gente, que hacemos todos los días. ¿Algún acuerdo de futuro importante ha hablado con el señor? Tenemos algunos temas, en el buen sentido, trabajando en cooperación de posibilidades de algún acuerdo, pero por ahora están en la parte burocrática y además tiene que ir a refrendarse también al Ministerio de Defensa, lo que implica que pueda haber alguna novedad interesante, pero creo que será para el año que viene, así que por ahora estamos haciendo un balance de este año. Mi interés, ya referencia a algunas cosas que están preocupando al país, ¿cuáles serían esas? No, y en general, por ejemplo, tenemos claro que no con respecto al ejército, sí con respecto al funcionamiento de las entidades públicas, estamos en un momento a veces de dificultades, sobre todo por la suba de los combustibles, muchas veces por los problemas de la logística en general que tienen las intendencias para poder cumplir, que en Florida, por suerte, con el fideicomiso hemos logrado una insensión de horas muy importante, pero que muchas veces, en momentos donde la economía se resiente, aquí en Florida la lechería se resiente el manejo, digamos, de lo que es la economía local, ¿no? Pero bueno, no es un tema vinculante al ejército, sino más que nada una reflexión nuestra en una charla abierta.